¿Qué tal panas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a mi resumen del documental de Jamie M. Priest llamado The Rise of el Campeón. El documental comienza con Jamie M. Priest reunido junto a su familia días después de ganar el campeonato mundial de peso pesado en WrestleMania 40. El boricua comenta que lo más especial de dedicarse a la lucha libre es, sin lugar a dudas, poder reunir a toda su familia para celebraciones de este estilo. Dice que nada tendría sentido sin compartirlo con ellos. Vemos también al campeón celebrando el día de Puerto Rico como parte del desfile y tomándose algunas fotos con los fanáticos. Y ahora sí que sí, empezaría su gran historia. Agarraos fuerte porque os aseguro que las emociones van a estar muy presentes. Jamien Priest, o mejor dicho, Luis Martínez, nació en Nueva York, concretamente en el Bronx. Cuando era muy pequeño se fue a Puerto Rico por la separación de sus padres. El padre se quedó ahí, en Nueva York, y él se marchó con su madre y con su hermana a Puerto Rico, lugar donde creció. Con 8 años empezó a interesarse por el wrestling, pidiendo su primer ring de juguete y algunas figuras. Su madre cuenta que compraron dos figuras de unos mellizos calvos, con un atuendo rojo y con pinchos. Obviamente eran los Road Warriors. Poco a poco, Jamien fue interesándose cada vez más por este mundillo. Pero hubo un día en el que se dio cuenta de que quería ser luchador profesional. Y es que estaba viendo un segmento del Undertaker encerrando al Ultimate Warrior dentro de un ataúd. Un jovencísimo, Jamien Priest, supo que algún día él también haría sentir a millones de personas esas emociones que él estaba sintiendo en ese momento. A los 10 años, Jamien Priest tuvo que marcharse con su padre a Nueva York, ya que su madre estaba pasando por un problema de salud que le impedía estar con él. Un cambio que fue muy duro para Jamien Priest por varias razones. En Puerto Rico, por ejemplo, tenía una libertad y tranquilidad en la calle que no tenía en Nueva York. Su padre cuenta que siempre tenía que estar pendiente de él por lo que pudiese ocurrir. Ni siquiera podía salir a jugar con sus amigos de manera tranquila. Otro problema fue el idioma. Actualmente, Jamien Priest habla bastante mejor el inglés que el español. Pero en ese momento no, porque se había criado hablando español y por lo tanto le tocaba aprender un nuevo idioma. Su vida es verdad que cambió a ser una un poco más estricta. Su padre se define de esa manera. Y Jamien Priest cogió el hábito de levantarse, ir a la escuela y cuando llegaba se tiraba toda la tarde, haciendo deberes prácticamente hasta la hora de dormir. Cuenta que un ratito antes de dormir le dejaban ver el televisor para seguir practicando el idioma. Pero aparte de eso, nada más. Poco después se iniciarían las artes marciales, concretamente en el karate, con su padre como profesor. Era una manera de aprender lo que significaba el respeto y la disciplina. El padre dice que su hijo era el mejor alumno de toda la clase. Al vivir en Nueva York, padre e hijo iban al Madison Square Garden cada vez que podían y cada vez que venía a WWE. Jamien Priest dice que todas y cada una de las veces que iban ahí, tenía clarísimo que en el futuro él también quería ser una de esas estrellas como el Undertaker o Show Michaels. Él sentía que había nacido únicamente para eso. Tras el instituto dejó de estudiar, se encontraba un tanto perdido y empezó a hacer algunos trabajos esporádicos para ganarse la vida. Ahora aparece por primera vez su amigo de la infancia, Charlie. Ambos se animaron a practicar wrestling ya que era la pasión que tenían en conjunto desde bien pequeños. Sus primeros entrenos fueron en Nueva Jersey, concretamente en el Monster Factory. Jamien comenta que el cuadrilátero era de muy mala calidad y de un tamaño realmente pequeño. Su amigo comenta que rápidamente se daría cuenta de que Jamien Priest había nacido para ello. Parecía que llevaba practicando durante muchos años y en realidad era su primera experiencia. La familia de Jamien la verdad que no veía demasiado claro el hecho de que él apostase su futuro en la lucha libre, especialmente su padre. En cambio, a sus hermanos pequeños les parecía algo increíble. Llegaron los primeros combates de Jamien Priest y parte de su familia acudía a verle. Pero en el fondo sabían que era un mundillo muy complicado. Los años pasaban, el tiempo se le iba agotando a Jamien Priest y su sueño parecía esfumarse. Por el momento se tenía que conformar con un estrechón de manos, una felicitación o como mucho un bocadillo en lugar de recibir dinero por sus combates. Estaban siendo tiempos muy complicados. Jamien Priest tenía que dormir en su coche o en los escalones de una iglesia porque no tenía dinero. En lugar de pedir ayuda a su familia, decidió tirar adelante en solitario. Prácticamente nadie sabía la situación por la que estaba pasando. Cuando dicen que las desgracias no llegan solas es verdad, porque para colmo su coche se estropeó y por si era poco le robaron el atuendo. Así que tuvo que dejar el wrestling porque ni siquiera tenía ropa de pelea. Jamien Priest estaba pasando por la peor etapa de su vida, pero siempre que llegaba a casa para reunirse con su familia, lo hacía con una sonrisa y entre bromas. Todo por evitar que supiesen por aquello que estaba pasando. Lo que sí que sabían es que había abandonado al menos temporalmente el wrestling y le animaron a buscar otros oficios que le motivasen. Pero aún con todo en contra, Jamien Priest sabía que algún día cumpliría su sueño. En 2010 fue a los tryouts de FCW, pero su estado físico era terrible. Besaba casi 400 libras y su habilidad en el ring era muy baja en comparación al resto de luchadores. En lugar de culparse a sí mismo y mejorar, culpaba a los demás. Jamien Priest dice que en aquel entonces no se consideraba una buena persona. Con el tiempo se dio cuenta que su vida no iba por buen camino y empezó a cambiar cositas. Por ejemplo, comenzó a trabajar en un bar, el cual le ofrecía apartamento y vehículo. Y lo iba compaginando con luchar los fines de semana. Su posición en el trabajo fue creciendo, la cosa iba muy bien y le ofrecieron un puesto mayor. Pero con la condición de que dejase los combates del fin de semana. Y sorprendentemente chicos, Jamien Priest renunció al trabajo. Perdió su apartamento, su vehículo y un sueldo fijo todos los meses. Dice que nada más salir de la oficina pensó, ¿qué carajos acabo de hacer? Por si era poco, en ese momento Jamien Priest tenía una pareja, la cual tenía 4 hijos. Y el boricua había renunciado a su estabilidad por tal de seguir persiguiendo su sueño. El de ser luchador profesional. Una vez tocó fondo, decidió ir para arriba. Empezó por cambiar su alimentación y bajar de peso. Y ahí conoció a Eddie Orengo, actual árbitro de WWE. Y quiero que os quedéis con este hombre, porque luego chicos, vais a alucinar. A partir de ahí, la vida de Jamien Priest dio un giro radical. Se volvió alguien súper positivo, con un objetivo real. Y era llegar a WWE. Trabajó muchísimo en todos los aspectos. Se sentía muy confiante consigo mismo. Su madre dice que parecía que nadie podía pararle. En 2014 conoció a Paul Heyman. E inmediatamente Paul vio en Jamien Priest alguien con mucho carisma y alguien también capacitado para ser una estrella. Empezó a aparecer en WWE como extra, haciendo de miembro de seguridad y cosas por el estilo. Parece ser que Paul Heyman vio en Jamien Priest algo especial, algo distinto. Y creía que en unos años podría ser alguien importante. En 2015, Jamien Priest hizo sus pruebas con WWE. Y cuando Paul Heyman se enteró, no pudo alegrarse más por él. Por mala suerte chicos, no llegó a entrar a la compañía en aquel entonces. Pero sí que aprendió muchísimo y le sirvió para crecer en el circuito independiente. Poco tiempo después, fue firmado por Ring of Honor y obtuvo un contrato de 40.000 dólares anuales. Y lo primero que pensó Jamien Priest es que ahora podía ir al supermercado sin ninguna preocupación. Os digo esto y se me pone la piel de gallina. Bayley cuenta que fue a verle por primera vez a un show y pensó, ¿por qué este tío no está ya en WWE? Le pareció alguien buenísimo, súper talentoso. Jamien Priest dice que ese tipo de comentarios directos de una superestrella le motivaron más y más. Hasta que en 2018 pasó lo inevitable. WWE le llamó preguntando por el estado de su contrato, el cual vencía en un mes. Le dijeron que una vez venciese, volverían a llamarle. Y efectivamente chicos, le volvieron a llamar. Con una oferta sobre la mesa para ser luchador oficial de WWE. Jamien Priest dice que lo recuerda como uno de los días más especiales de toda su vida. Su padre cuenta que cuando lo llamó para darle la noticia, le había demostrado que estaba equivocado durante todo este tiempo. Ya que el padre era una de esas personas que no confiaba demasiado en el futuro de Jamien Priest. Llegaba el momento de definir su personaje en NXT. El nombre de Jamien Priest viene de lo siguiente. Su madre pensó en llamar a su hijo Jamien. Y luego la parte de Priest es porque su primera canción en las indies era de la banda Judas Priest. Y de ahí nació el personaje de estrella del rock llamado Jamien Priest. En 2020 pudo conocer a su ídolo. Al culpable de que hoy en día estuviese ahí en esa oficina. El Undertaker. Dice que ver uno de sus combates junto a él es otra de las cosas más increíbles de toda su vida. La carrera de Jamien Priest en WWE tuvo un antes y un después tras este combate. Cuando se enfrentó casualmente a Finn Balor en NXT TakeOver In Your House de 2020. Triple H vio algo en él. Y dos meses después le dio el campeonato norteamericano de NXT. Meses después le informaron de su debut en el roster principal. Exactamente en el Royal Rumble de 2021 donde trabajaría de la mano de Bad Bunny. Jamien Priest tuvo una brillante actuación en ese combate Royal Rumble. Y estar al lado de Bad Bunny hizo que muchos más ojos se fijasen en él. La cosa crecía muy rápido para Jamien Priest. Ya que le comunicaron que sería parte de la siguiente cartelera de WrestleMania. Haciendo equipo con el conejo malo. Cuenta que al principio fue estresante. Ya que significaba la mayor oportunidad de toda su vida. Y tenía la presión de hacer equipo con alguien que no era ni siquiera luchador. Por si era poca la presión. Días antes de WrestleMania tuvo un problema en la espalda. Que le mantuvo en duda de su presencia en el magno evento. Pero por suerte se quedó en un susto. Llegaba el día de WrestleMania 37. Con la vuelta del público a los estadios. Jamien tenía delante la oportunidad de su vida. Aquello que le daba sentido a tanto sacrificio. A días sin comer. A noches durmiendo dentro del coche. Y a toda una serie de críticas de un agente que no creía en él. El combate junto a Bad Bunny salió incluso mejor de lo que el propio Jamien Priest esperaba. Después del combate lo podemos ver llorando en backstage. Llorando de emoción. Porque por fin pudo ver que todo lo que había soñado se estaba cumpliendo. Un Jamien Priest que poco a poco iba cobrando importancia y protagonismo dentro del rostre principal. Y acabó convirtiéndose en campeón de los Estados Unidos. Pero algo chicos no iba bien. Su personaje no cuajaba. La gente no tenía interés en él. Jamien Priest estaba interpretando algo con lo que no se sentía para nada identificado. Y eso el fanático lo nota. Por suerte dieron con la tecla. Y eso fue en WrestleMania 38. Jamien Priest se uniría oficialmente al Judgment Day. Ahora el boricua se sentía mucho más cómodo y confiante. Estaba siendo realmente quien quería ser en televisión. El Judgment Day creció también con el tiempo. Llegaron Real Replay. Llegó Finn Balor. Salió Edge. Y ahora habla de la llegada de Dominic Mysterio. Dice que cuando se unió a la facción tenía cero sentido. Pero que con el tiempo pasó de ser el hijo de Rey Mysterio a ser puramente Dominic Mysterio. Con esa personalidad que tanto le caracteriza. Su madre y su hermana comentan que estaban súper contentas de ver a Jamie y Priest dentro de ese grupo. Ya que había una conexión y una amistad que era completamente real. Incluso fuera de las cámaras. Ahora habla de WrestleMania 39. Una experiencia un tanto extraña para él. Ya que Jamien no tuvo hueco en la cartelera. Pero en cambio estaba disfrutando muchísimo de ver como sus compañeros preparaban sus respectivas luchas. Él estuvo ahí para todos a pesar de no ser parte del evento. Real Replay habla de Jamien como su persona de confort. Su persona de máxima confianza. El que siempre está ahí para cualquiera del grupo. Por lo tanto tenían claro que cuando llegase su momento todos ellos estarían para él. Y ese momento llegó en forma de Backlash 2023 en Puerto Rico. Jamie y Priest tenía a millones de ojos observándole porque se enfrentaba a la estrella latina. A Bad Bunny. A pesar de su derrota esa noche Jamie y Priest fue muy feliz. Hicieron algo muy grande. Algo histórico. Puerto Rico y toda la comunidad latina estaban súper orgullosos. Y eso para él significaba todo. Pero Jamie y Priest se merecía un mayor momento. Un momento de ganador. Un momento que le diese el salto hacia el estrellato. Y eso ocurriría la noche del 1 de julio del 2023. Cuando Jamie y Priest pasó a ser el señor Morning The Bang. Fueron tiempos un tanto complicados. Tiempos de dudas. Jamie y Priest empezó a preguntarse si realmente valía para algo tan grande como ser campeón mundial. Luego escuchamos a gente como Drew McIntyre comentar que hoy en día nada ni nadie te garantiza que ser Mr. Morning The Bang te haga canjear con éxito. Las críticas llegaron a las redes sociales. La gente estaba perdiendo la confianza en Jamie y Priest. Incluso Rhea Ripley comentó que sus intentos de canjeo le estaban haciendo lucir un tanto estúpido. Pero Triple H seguía confiante de que iban a esperar al momento ideal para hacer el mayor canjeo posible. Era entonces cuando llegó el 7 de abril de 2024. Filadelfia se preparaba para celebrar WrestleMania 40. Y el momento del señor Morning The Bang había llegado. Jamie y Priest estaban súper nerviosos. Trató de mantenerse distraído haciendo un poquito de pesas. Pero la realidad es que solamente pensaba en que el canjeo saliese perfecto. Llamó a Finn Balor y al resto de sus compañeros. Y les dijo que los necesitaba aquí esta noche. Cuenta como anécdota que sus pantalones se rompieron. Pero al llevar mallas negras apenas se notaba. Llegaba el momento de la verdad. Jamie y Priest se encontraba en backstage esperando a que la lucha entre Seth Rollins y Drew McIntyre llegase a su fin. Para tener el mayor momento de su carrera como luchador. Estaba rodeado de sus amigos. Del Judgment Day. Los mismos que recibieron su apoyo en la pasada WrestleMania. Seth Rollins entró a backstage y le dijo que disfrutase del momento. Y efectivamente, eso haría. Sonaba la música del Judgment Day. Jamie y Priest cruzó toda la rampa. ¿En compañía de quién? De Eddie Orengo. ¿Os acordáis de él? Jamie y Priest compartió el mayor momento de su carrera con alguien que estuvo ahí desde sus inicios. Y efectivamente, ahí lo tenía chicos. El campeonato mundial de peso pesado. Estaba en lo más alto. Y todo gracias a una persona. A él mismo. A Luis Martínez. El canjeo de Jamie y Priest pasó de ser uno que generaba muchas dudas a ser uno de los mejores de todos los tiempos. Al llegar a backstage se abrazó con Eddie. Y con un montón de leyendas y luchadores que lo felicitaron. Jamie y Priest demuestra ser un tipo muy querido entre bastidores. Luego se encontró con su padre y hermanos. Y tuvo el placer de presentarles al mismísimo Undertaker. Ahora vemos un abrazo con Paul Heyman. Persona súper importante en su carrera y en general en su historia. Porque vaya camino más loco el que ha vivido Jamie y Priest. Un camino lleno de dificultades. De cosas que lo ponían realmente imposible. Pero también de mucho éxito al final. El boricua es el perfecto ejemplo de que los sueños se cumplen. Y que no hay excusa para llegar hasta ellos. Pasó de no tener absolutamente nada a tenerlo todo y más. De soñar con ser una estrella a ser la estrella. Ese es Luis Martínez. Conocido por todos como Jamie y Priest. Y esta es su historia de ascenso hasta llegar a ser el campeón.